Desde el momento en el que conocimos el decreto presidencial que otorgó autorización y facultades a los alcaldes donde había aeropuertos como el José María Córdoba, decidimos convocar una serie de reuniones para conocer los protocolos de bioseguridad y poder hacer una reapertura gradual de este terminal aéreo. Allí participaron alcaldes del área metropolitana y alcaldes del altiplano en Oriente Antioqueño. Una vez verificados sus protocolos con la aeronáutica civil, con el terminal aéreo y con las aerolíneas, decidimos enviar un oficio en el mes de julio solicitando al Ministerio del Interior la reapertura gradual en conexión con ciudades como Pereira, Bucaramanga, Cúcuta, Armenia, ciudades de bajo contagio, para que de esta manera reactiváramos la economía de este sector aeronáutico donde confluyen taxistas, donde están los equipajeros, donde está el comercio, donde están las aerolíneas, para que a la medida que vamos cuidando la salud y la vida de nuestros antioqueños, también íbamos reactivando la economía de más de 7.500 familias que trabajan allí. Hoy quiero celebrar de manera entusiasta que la ciudad de Medellín se una a esta solicitud que hemos venido haciendo de manera permanente ante el Gobierno Nacional.